Muy buenas días mi gente, como se encuentran el día de hoy? Estamos aquí en la tienda de Kroger porque tienen el evento de dos días aquí en Kroger y dice hay unos cupones que se pueden activar en tu tarjeta, los vas a activar te van a servir solamente por dos días y lo puedes utilizar hasta cinco veces en una misma transacción aquí tienen el filete de el salmón a cinco dólares con noventa y siete centavos usualmente cuesta siete noventa y nueve la libra, entonces está rebajada como dos dólares la verdad que yo no sé si este es un buen precio o no es un buen precio pero vean por aquí este filete está a veintidós dólares, entonces nos quedaría ay perdón, veintidós, entonces nos quedaría que dos, cuatro, seis como seis dólares más económicos, entonces aquí si les interesa pueden conseguir el salmón por cinco noventa y nueve, es fresco, entonces déjenme la pienso a ver si me llevo uno o no ya les cuento, Kroger nos está dando este producto gratis esta semana solamente activando el cupón, lo pueden encontrar en sus cupones digitales y podemos obtener uno de estos completamente gratis, es una bebida energética así que pueden ver cuál sabor les agrada o nada más pueden ver si les gusta este producto pero les quedaría completamente gratis también van a poder encontrar el refresco, este refresco si está bien el precio están con el cupón digital, pueden comprar hasta cinco a cuatro setenta y siete este es el precio que a mí usualmente me gusta pagar menos de cinco dólares por el veinticuatro ya que cuando lo compramos a tres por tres a mí no se me hace el mejor valor pero pues aquí están estos de aquí y al mariachi le gusta el Mountain Dew y si ustedes están haciendo Kiro conmigo o si están haciendo Kiro por su parte podemos tomar Diet y a mí este más o menos me pasa, el Diet Pepsi no me gusta pero este más o menos me pasa así que para un antojo este estaría bien pero nada más le vamos a llevar al mariachi pero si gustan activan este cupón que está ahí, lo van a encontrar en su aplicación y aquí les voy a estar poniendo la foto de cómo se ve lo activan y lo pueden utilizar límite de cinco veces por transacción recuerden, recuerden, recuerden que tienen que ser en la misma transacción si lo separan ya no lo van a poder utilizar entonces todo lo que van a poder tomar ventaja va a ser aquí en las pizzas estas que el Screaming Sicilian, ¿qué se llaman? estas están originalmente a cinco dólares y ahorita con el cupón digital van a quedar a dos noventa y nueve entonces si les interesa recuerden que pueden comprar cinco por transacción también yo aquí me voy a llevar unas cuantas también porque estas si sacan de apuros pues cuando uno no tiene tiempo de cocinar y pues los chiquis y el mariachi todavía comen pizzas así que vamos a aprovechar unas cuantas y bueno como vieron eso fue lo poquitito que compré compré dos paquetes de refresco compré dos pizzas compré unos quesitos y para el queso cacique para ese cacique hay un cupón de un dólar y los demás pues ya les digo si quieren comprar máximo asegúrense de comprarlo todo en una misma transacción yo solamente compré lo que necesitaba el día de hoy fue todo, no fue mucho pero así pasa cuando sucede llevo mi refresco gratis espero que tengan un muy buen día que compren mucho que se ahorren más y este video se acabó ching